¿Cómo se trata el chamanismo en Asia Central y Asia del Norte? ¿Cómo se trata el chamanismo en Asia Central y Asia del Norte? ¿Cómo se trata el chamanismo en Asia Central y Asia del Norte? Mantiene una serie de elementos comunes, una serie de rasgos muy característicos y, de hecho, durante mucho tiempo ha sido considerado el verdadero lugar del chamanismo. Porque la palabra chaman, que hoy es una palabra que está en todas las lenguas del mundo y también en las occidentales, claro, pues procede en realidad de una palabra rusa que a su vez procede precisamente de unos pueblos del Asia Central y del Norte, que son los pueblos tunguses. Entonces, en Tungus hay una palabra shama o shama, dependiendo un poco de la lengua, porque es una familia de lenguas. Y de esta palabra es de donde los rusos toman esta idea y la exportan un poco a Occidente. Entonces, en realidad, es la cuna, por lo menos, del chamanismo en un sentido estricto, como literal. Es la palabra shaman, es la palabra shaman, nada más que se usa en una parte de este territorio que vamos a ver. Voy a poner algunas imágenes porque creo que pueden servir así para ilustrar un poco mejor el lugar donde vamos a trabajar. Este es el mapa de Asia Central y del Norte. Políticamente, parece que toda entera, ¿no? Está ocupada por un territorio que es Rusia, la Federación Rusa, y también por un gran estado que es el estado de China. Hoy ya tenemos un poco la suerte, porque a nivel político, pues, existen estos países independientes de poder hablar de Kazajistán, Uzbekistán, en fin, poco a poco, comparado con un mapa de los años 50 del siglo pasado, pues, ya vemos una cierta diversidad, ¿no? Pero en esta gran masa que aparece aquí, en todos los mapas del mundo, como Rusia, Federación Rusa, pues, evidentemente, también hay una gran diversidad. En todo esto no hay una única comunidad de hablantes de ruso o un pueblo ruso, ¿no? Quizá en la vida psicotidiana tendemos a imaginar siempre que, bueno, cada país, ¿no? Cada estado es homogéneo, de alguna manera, y ¿qué es Rusia? Pues, un lugar donde viven los rusos y se habla ruso. Pero, en realidad, dentro de esto que llamamos Federación Rusa hoy, hay una gran cantidad de culturas, de lenguas, de pueblos, que, además, han tenido avatares históricos muy distintos, ¿no? Quizá tienen en común la modernidad, que todos han sido una parte, o han sido integrados, ¿no? En un estado ruso. Pero, en realidad, también hay muchas diferencias entre ellos. Los occidentales hemos, así, bueno, conocido muy poco de estos pueblos de Asia Central, ¿no? Y del norte. En general, lo hemos incluido dentro de la historia de Rusia o de la historia de China, un poco más al sur, y ya está, ¿no? Los rusos también, de hecho, cuando avanzaron por esos territorios, usaron nombres muy genéricos, como, por ejemplo, Cartaria. Y era una palabra genérica, o la palabra Siberia. Siberia, en realidad, en el mundo ruso, quiere decir solamente los territorios que están más allá de los Urales, ¿no? En lo que sería el Asia rusa. Y, claro, también es un nombre muy genérico, ¿no? Que no corresponde a esa diversidad cultural. Entonces, bueno, encontramos que, en realidad, en el territorio que vamos a estudiar, a presentar un poco hoy y a estudiar con más detalle durante el curso, pues encontramos, de entrada, diferentes ecosistemas, diferentes climas y diferentes formas de vida, ¿no? Eso es importante porque el chamanismo, en esta parte del mundo, quizá en todas, pero aquí en concreto es muy claro, está muy vinculado a las sociedades, está muy vinculado a las comunidades de la gente. El chaman no es una figura solitaria en el sentido que vive al margen de la sociedad. Al contrario, ¿no? Los chamanes en estas sociedades son nombrados, en realidad, por la propia comunidad y su trabajo fundamental es, bueno, servir las necesidades de esa comunidad. Entonces, bueno, en general podemos distinguir así rápidamente, ahora aquí, no tenemos desde mucho tiempo, la existencia como de tres grandes ecosistemas en esta parte, ¿no? La estepa, que es una parte plana y normalmente de hierba, ¿no? De pastos, con muy pocos árboles. La taida, que está más al norte, que es, al contrario, una zona de mucha vegetación, una zona muy húmeda. Y más al norte todavía, lo que se llama la tundra, que es un territorio con una vegetación muy escasa, pero que no es todavía directamente el desierto de hielo, ¿no? Que hay todavía mucho más al norte. En estas tres comunidades, estos tres ecosistemas o marcos, ¿no? Esta es la estepa, ¿no? La llanura de pastos. Esto correspondería a la taida, en la zona de bosques. Y esto sería más o menos la tundra, al norte. Bueno, pues estos territorios, en todos ellos, hay un tipo de vida muy parecido. Lo que cambia, en realidad, es el tipo de animales con los que se trabaja. Pero en todos ellos hay culturas que tradicionalmente se han dedicado a la caza y después, un poco más tarde históricamente, al pastoreo de rebaños. Depende un poco de la latitud, qué tipo de animales son los predominantes, ¿no? Son los animales que esas comunidades utilizan. En la parte de la estepa son los caballos, es el elemento fundamental, aparte de que hay rebaños, ¿no? También de ovejas, cabras, camellos, jacks. Pero el caballo es el elemento fundamental, porque es el animal que permite a los pueblos de la estepa moverse y seguir el ganado, ¿no? Y seguir, digamos, la trasumancia. Y más al norte hay un animal también emblemático, cultural, que es el reno. El reno es el animal de la taida y también de la tundra. Entonces, los rebaños de renos, y el reno utilizado también como una montura, es un elemento fundamental en estas culturas. La importancia de resaltar esta relación con el mundo animal es porque el chamanismo mantiene siempre una relación muy fuerte con el mundo animal. De hecho, en la cosmogonía y en la forma de entender la realidad del chamanismo, los animales cumplen un papel fundamental. Entonces, aquí podemos ver un poco, claro, que el chamanismo corresponde a una cultura de gente vinculada a los animales, como cazadores y después también como pastores de animales. En sociedades donde el animal tiene un elemento, bueno, es un elemento central, ¿no? Y es fundamentalmente, además, la fuente de subsistencia. Por lo tanto, no es posible imaginar la vida sin los animales en esta parte del mundo. Aparte de todas estas culturas de pastores y de cazadores, son en Asia Central y del Norte unas culturas nómadas, o por lo menos, como se dice así en la nomenclatura antropológica, seminómadas, ¿no? Porque, bueno, algunos siempre están en marcha, los nómadas puros, y otros están en marcha en momentos concretos, nada más, y mantienen, de alguna forma, pues una base permanente, ¿no?, en algún lugar. Esto lleva, pues, a que estas culturas también han construido tradicionalmente tiendas y casas, ¿no?, que han sido transportables con facilidad. Este nomadismo también es interesante desde el punto de vista cultural, porque la forma de vida de una sociedad nómada implica una relación completamente distinta con el entorno. El entorno no se percibe como una propiedad, sino siempre como un lugar, pues, de tránsito, ¿no? Y así siempre se llega a lugares nuevos y siempre hay que, como, rehacer, ¿no?, el contacto con un lugar, con el lugar donde se vive. Aquí ves, por ejemplo, pues, las tiendas nómadas, ¿no?, de los lapones del norte de Escandinavia. Los lapones serían un poco como el extremo, ¿no?, de esta Eurasia en el fondo del norte en relación al tema del chamanismo. Los lapones tienen un vínculo muy fuerte con Asia en general y, sobre todo, además, en una cosa que es muy importante, que es la comunidad cultural de los pueblos árticos. En el Ártico, en realidad, hay una continuidad cultural que prácticamente rodea completamente el polo norte, ocupa todo el norte de Asia, continúa también hacia Alaska, el norte de Canabá, y llega hasta Groenlandia. Así que prácticamente da la vuelta al mundo, ¿no? La cosmovisión de todos estos pueblos nómadas que están siempre en marcha y que están, además, tan vinculados al mundo animal es fundamentalmente la idea de que en la realidad, en la naturaleza, en los animales, en las cosas, hay siempre un tipo de personalidad, hay una mentalidad, podríamos decir así, en las cosas. Los territorios, por ejemplo, no son territorios puramente vacíos, en cuanto a un marco puramente físico, sino que los territorios tienen su personalidad. Cada territorio, cada valle, cada río, cada montaña, tiene su personalidad. Esa personalidad nosotros, los occidentales, la hemos traducido como espíritus. Y decimos que estos pueblos hablan de la existencia de espíritus en todas las cosas, prácticamente. Espíritus de las montañas, espíritus de los ríos, incluso espíritus del cielo, del fuego, del agua, de muchas cosas. Claro, hay que pensar que nuestra idea del espíritu aquí en Occidente está muy mediatizada por esta idea un poco platónica del espíritu y la materia, de la idea del mundo anímico, así espiritual, el sentido del alma respecto al cuerpo. Para estos pueblos, en realidad, esas personalidades se reflejan en la propia naturaleza. No es un mundo de las ideas detrás del mundo de la materia, sino que es directamente la propia realidad. La realidad tiene elementos visibles, elementos sólidos y comprobables y tiene esa dimensión de tener su propio carácter, de tener su propia mente, de tener su propia personalidad. Eso se puede ver, por ejemplo, en toda esta zona que vamos a estudiar, a través de muchas señales y son así muy claras cuando alguien viaja a estos lugares. Por ejemplo, la existencia de estos obos, son una serie de marcas en el terreno que aparecen, por ejemplo, por toda Mongolia y más al norte también. Estas marcas, en realidad, lo que reflejan es que se ha llegado a un lugar especial, a un lugar con una personalidad propia. Y estos pequeños montículos de piedras y maderas reflejan, está uno en el centro un poco, de esa realidad, de ese marco especial que es un territorio concreto. El tema del chamanismo en realidad surge precisamente de esta constatación, de que todo en la realidad tiene su personalidad, porque los cazadores y los pastores, también, como todos los demás, que nos dediquemos a cualquier actividad, necesitamos, de alguna manera, el favor de las circunstancias, el favor de los territorios para que encontremos caza si fuéramos cazadores, o también el favor de la suerte, del azar, para encontrar pastos para los rebaños. La posibilidad de comunicar con estas personalidades y solicitar su favor para que podamos realmente vivir bien en esos territorios es precisamente la actividad que estas sociedades asignan al chaman. El chaman es una persona que entra en contacto con ese mundo espiritual, diríamos, los occidentales, que lo inunda todo en la realidad para estas culturas. El chaman es un viajero que entra en contacto con esos mundos, con esos espíritus, con esas personalidades y procura el beneficio de su comunidad. Procura que sean hospitalarios, que sean accesibles, que sean generosos con su comunidad. Bueno, en esta zona del mundo hay muchas culturas, muchas lenguas y la palabra chamán en sí misma también recibe muchos nombres. Aquí veis un poco la parte de lo que serían los pueblos tumbuses de donde surge el ruso chamán a partir de Sama o Samán, pero hay otros muchos nombres para los chamanes. Todos estos nombres en el fondo, a pesar de su diversidad sea aparente, reflejan una forma bastante común de ver estas cosas. También hay un chamanismo más al sur en la parte que hoy sería Kazajistán o Uzbekistán, pero este chamanismo se ha unido, se ha mezclado con el Islam y entonces en esta parte del mundo hoy no encontramos así aparentemente chamanes, pero sí encontramos unas figuras que reemplazan la función del chamán y que a la vez entroncan de alguna manera ya con el mundo musulmán, que es la mayoría de estas poblaciones hoy y es la figura pues del sufismo, el sufismo de la Asia Central es un sufismo claramente chamánico, lleno de simbologías y de elementos que son iguales que los de los chamanes mongoles o los chamanes yakutos o los inuits incluso ya más cerca de América. El chamán entonces es eso, es un viajero, un viajero entre mundos, un viajero que conecta el mundo cotidiano, el mundo material, el mundo diario con ese otro mundo detrás que es el que maneja los hilos en el fondo de la realidad, por decirlo de esta manera. El chamán entonces pues viaja entre mundos y esto se representa en las diferentes culturas pues con muchas metáforas, imágenes y demás. El chamán entra en contacto con esas personalidades y tiene que hacer un viaje para llegar allí. Ahora veremos un poco cómo lo hace. Hay, ya digo, muchas representaciones, por ejemplo, aquí veis una representación de la zona de los montes Altai que está un poco al norte, al noroeste de Mongolia. También, bueno, estas personalidades, algunos miembros de estas culturas han intentado incluso representarlas gráficamente. Aquí veis un poco lo que serían diferentes personalidades de la caza, del mar, de los mamíferos que se cazan en el mundo esquimal, en el mundo inuit, que sigue siendo también una parte de Asia, un mundo un poco entre Asia y América. Para hacer estos viajes, los chamanes ¿con qué cuentan? Ellos explican que cuentan con la ayuda de animales. Los animales cumplen esta función. Igual que en la vida cotidiana, el animal es el que garantiza el sustento, garantiza toda la ropa, todo sale en realidad de los animales, como en pueblos de pastores y cazadores, pues también los animales ayudan a los seres humanos, es una de las utilidades más del mundo animal en estos viajes para entrar en contacto con las personalidades que están en el mundo. Bueno, los chamanes en esta parte del mundo en concreto se caracterizan por un elemento muy importante, que es el tambor. Los tambores se utilizan en otros muchos lugares del mundo, pero los tambores de Asia Central y del Norte tienen unas características especiales, son unos tambores bastante ligeros que se pueden mover con facilidad y se puede bailar con ellos, a diferencia, por ejemplo, de tambores más pesados que se pueden encontrar en África, que son el origen de los gongos y del tipo de cosas, las tumbadoras de Cuba, que proceden de unos tambores mucho más pesados, incluso a veces una combinación de dos o más de ellos y no permiten ese movimiento. El tambor tampoco se utiliza tanto, por ejemplo, en América, donde también se habla de chamanismo. Los chamanes americanos fundamentalmente utilizan otros instrumentos como las maracas, los sonajeros, ese es el instrumento quizá más importante y sin embargo en Asia Central y del Norte es el tambor. Entonces, el tambor nos dice un poco algo de cómo hacen los viajes los chamanes porque el tambor es un instrumento musical de percusión y funciona fundamentalmente a través del ritmo. Entonces, lo que hacen los chamanes en realidad es, dicen ellos, viajar a lomos de su tambor. Eso implica que los chamanes tocan los tambores y según van tocando el tambor entran en un ritmo determinado que provoca lo que nosotros hoy, desde también occidente con una visión ya médica de las cosas llamaríamos pues un estado alterado de conciencia. Los estados alterados de conciencia son, bueno, todas estas cosas que hacemos en la vida normal muchas veces sin darnos cuenta, por ejemplo, el sueño en sí es un estado alterado de la conciencia normal. Cuando entramos en el sueño REM, cuando empezamos a soñar, pues entramos en otro mundo y nuestra mente está funcionando en otra vibración, por decirlo así, distinta, en otra frecuencia. Entonces, lo que consiguen los chamanes con el ritmo acelerado y el ritmo así con una cierta cadencia cada vez más fuerte es entrar precisamente en un estado de esos. Eso es algo que es un fenómeno fisiológico, claro, toda persona que hace un ejercicio rítmico con un cierto, diremos, paroxismo, hay que catalogarlo así con adjetivos fríos y médicos, pues alcanza de pronto un estado diferente de conciencia. Igual que también se consigue bailando, por ejemplo, girando sobre sí mismo y muchas otras cosas. Los chamanes de Asia Central y del Norte bailan a la vez que tocan el tambor con estos ritmos. Entonces, entran en ese estado diferente de conciencia. Ese estado es el que para ellos es el viaje, el viaje a tomar contacto con esa realidad que está detrás de la realidad aparente. Así que es un viaje en el fondo interior, es una psiconáutica, un viaje hecho hacia adentro, pero que a la vez se plantea como un viaje más allá de la realidad aparente, más allá del mundo tal como lo conocemos. Los chamanes de esta parte del mundo pues hablan de un mundo medio donde vivimos, y ellos acceden a otros mundos por encima y por debajo del mundo medio. El tambor entonces es un elemento fundamental, toda la cultura de los chamanes está en torno a su tambor, ya veremos en el curso cómo se fabrica, cómo se toca, qué efectos se supone que tiene en el tambor, no solamente incluso para el propio chamán que está en esa especie de excitación del ritmo, sino incluso para la gente que le rodea también, evidentemente, porque, como digo, el chamanismo siempre está en torno a una comunidad. Y, bueno, pues analizaremos un poco durante el curso diferentes formas, ¿no?, concretas en cada parte de surgir de surgir este fenómeno en general del chamanismo. Los tambores también son muy interesantes porque los tambores están decorados en muchos lugares y estas culturas, de alguna manera, en la era moderna, en el siglo XX en concreto, han sufrido una gran pérdida cultural. Muchas de estas sociedades han sido colonizadas en este sentido. Y hoy sabemos prácticamente muy poco de cómo fue el chamanismo en realidad anterior al siglo XX. Y nos quedan como unos mensajes a analizar también por la semiótica estos tambores, cómo estaban hechos. Por ejemplo, es un elemento muy curioso que muchos tambores en esta parte del mundo tienen dentro una figura, en la parte que podemos decir el hueco del tambor, una figura que incluso tiene aspecto antropomórfico, parece una persona. Para los chamanes esta figura es precisamente el espíritu del tambor. Todo tiene un espíritu, todo tiene alguien, todo tiene personalidad y su tambor también. Y la representación del tambor como una personalidad es de aparte, de ese viaje a estas personalidades que están detrás del mundo aparente. Esto lo encontramos ya en el arte rupestre representado y sigue estando hasta hoy. Aquí veis algunas representaciones así de la zona también de Altai, del norte de Mongolia. Y bueno, hay muchos elementos así, pero claro, no tenemos mucho tiempo, pero me gustaría así por lo menos apuntar alguna cosa. Es interesante, por ejemplo, también lo veremos, la relación del chamanismo con el género. Parece ser que los primeros chamanes eran en realidad chamanas y durante mucho tiempo en esta parte del mundo las mujeres eran las que hacían esta actividad de conectar la comunidad con la personalidad que estaba detrás del lugar en que se encontraban y detrás de las cosas que utilizaban. Todo eso ya lo intentaremos ver con un cierto detenimiento. También es, bueno, interesante saber que a pesar de esta especie de homogeneidad cultural también hay elementos distintos, por ejemplo, hay alternativas también dentro de este chamanismo. Este, más o menos, digamos, bueno, parecido en el fondo, pero luego hay muchos elementos también distintos y curiosamente también siguiendo como, bueno, áreas determinadas. Por ejemplo, hay una práctica muy interesante en las sociedades de Asia Central y del Norte en relación a los rituales que se hacen dentro de estas tiendas portátiles que se llaman yurtas y que tienen diferentes nombres. En mongol, por ejemplo, se llaman ger. Estas tiendas se puede hacer un ritual chamánico en el interior y dependiendo de cómo se hace pues se divide en general la región entre rituales de tiendas iluminadas y rituales de tiendas oscuras. Aquí veis la zona que serían los rituales de tiendas iluminadas o lo que están aquí en naranja que ocupa toda esta zona de Mongolia y el norte de Siberia en Rusia y llega hasta el Océano Pacífico. Y los rituales de yurtas oscuras se encuentran también en Asia entre los hanti y los mansi aquí en la zona de Chukotka en la parte ya pegando a Alaska y también curiosamente en el norte de América. Muchos elementos son comunes también con el norte de América. Y bueno, la diferencia es que los rituales de tiendas luminosas son rituales donde la gente entra en una tienda hasta el chamán o la chamana pues se mueve, baila, cambia la voz, toca el tambor y todo es visible. Pero hay otra gente que prefieren los rituales de tiendas oscuras. Las tiendas oscuras es donde no se ve nada, solamente se oye. Y la gente pues afirma, oír cómo los espíritus se acercan a la tienda, cómo entran en el interior de la tienda y cómo empiezan a hablar los espíritus con diferentes voces pero en teoría está solo el chamán dentro de la tienda. Pero la gente afirma y jura que realmente hay ahora diferentes voces sonando en la oscuridad de la tienda. Entonces, esto es otra forma de hacerlo, una forma como más oscura, un poco más así siniestra también. pero todo eso forma parte de la diversidad cultural. Estas cosas también las estudiaremos. Y luego, bueno, estudiaremos al final el efecto que ha tenido un poco la modernidad y como veíamos antes en el mapa, en este territorio es fundamentalmente la conquista rusa. Los rusos durante mucho tiempo intentaron suprimir el chamanismo con una técnica que consideraban atrasada y hoy hay un revival del chamanismo en esta parte del mundo. Hay un renacimiento de las prácticas chamánicas entendidas también como una recuperación cultural, como una vuelta un poco a las raíces. Entonces, hay realmente hoy un fenómeno llamado así en general neo-chamanismo en esta parte del mundo que es muy interesante y que también veremos porque de alguna manera no es el mismo chamanismo tradicional pero también aporta cosas nuevas. Seguramente quizá el futuro de las culturas de la tierra es sobrevivir a la globalización recuperando sus elementos más característicos pero también a la fuerza transformándose en cosas nuevas como fue también por los movimientos que aparecieron afroamericanos en el continente americano donde había elementos que venían de África pero tenían de pronto ya una lectura cristiana por ejemplo. Bueno, pues aquí encontraremos también elementos chamánicos modernos donde pesa de alguna manera pues la forma de ver el mundo ya de la modernidad del New Age también la influencia de Occidente ahí a través también un poco del turismo y otras cosas pero todo eso son cosas que ahora no tenemos mucho tiempo y quizá podemos así tratar en detalle durante el curso. Bueno, pues creo que me he ajustado un poco a la hora como estaba previsto y tenemos así como un cuarto de hora un poco más si acaso para preguntas y cuestiones que queráis porque así podemos concretar en algún aspecto que os interese especialmente. Bueno, pues gracias. Muchas gracias Miguel muchas gracias por tu exposición como siempre un placer escucharte y nada animaros a hacer os animo ahora a hacer preguntas en el chat que tenéis aquí Manuel Torras dice que increíble gracias le ha gustado mucho y tenemos la primera pregunta de Anabel a ver un momentito Anabel pregunta ¿Quién y cómo se erige en chamán? Bueno, en esta parte que estudiamos en esta parte del mundo el hacerse chamán para la mayoría de las sociedades es una cuestión de nacer chamán o sea las personas que pueden ser chamanes están predestinados a ser chamanes y eso ellos lo notan en una serie de señales por un lado si pueden conocer la familia porque posiblemente haya un antepasado también pero sobre todo porque hay marcas y señales que indican que ese niño o esa niña va a ser un chamán esas señales son de todo tipo desde físicas por ejemplo si nacen con un dedo de más es una prueba evidente de que va a ser un chamán o también de tipo psicológico los niños chamanes los niños que van a ser chamanes que todavía no son pues manifiestan un comportamiento especial algunos pueblos de Asia dicen que esos niños no quieren más que cantar y bailar no quieren hacer otra cosa entonces dicen que son niños que hablan mucho por los árboles que se empiezan a fijar cuando van al bosque y se quedan ahí entretenidos hablando con un árbol más de la cuenta en fin una serie de cosas que también ya intentaremos ver pero se supone que las personas son llamadas en un momento de su vida a convertirse públicamente en un chamán porque ya habían sido escogidos para esa función prácticamente desde el nacimiento Muchas gracias Miguel bueno tenemos muchas preguntas Elena pregunta ¿por qué cree que fundamentalmente han sido mujeres chamanes y si tienen una preparación especial por la sociedad o el anterior chamán? Bueno en esta sociedad casi todas se plantean que dicen incluso así tradicionalmente que las mujeres están como naturalmente más preparadas para esa actividad chamánica o sea que las mujeres incluso dicen son chamanes por naturaleza chamanas por naturaleza y dicen que las mujeres son mucho más poderosas en este tipo de actividades que los hombres que los hombres entienden que para los hombres es una dificultad bastante grande llegar a ser un chamán aprender todo falta trabajar también porque hay una parte de conocimiento heredado por ejemplo en las técnicas del tambor o también en lo que podríamos llamar la cosmología de los chamares los nombres los diferentes espíritus todo eso se aprende de alguna forma pero las mujeres estarían por naturaleza pues preparadas más fácilmente para esa actividad parece que la historia en realidad de estas sociedades es una historia bueno que refleja aquí como en otras cosas de muchas partes del mundo también pues una apropiación de la función de chamán por parte de los hombres a lo largo de la historia primero solamente había mujeres chamanas y luego empiezan a aparecer hombres que hacen esa función pero los hombres que adoptan digamos el trabajo de chamanes todavía reflejan de alguna forma esa idea de que las mujeres eran las que estaban preparadas para eso se dan por ejemplo fenómenos de transvestismo de transgenderismo se dan también bueno vestirse como una mujer peinarse como una mujer eso parece es muy frecuente en estas sociedades así el chamán dicen tiene más autoridad ante la gente así demuestra que es más poderoso cuanto más parece una mujer en algún sentido y bueno es algo que todavía tenemos que estudiar porque claro en las fuentes históricas parece cuanto más retrocedemos más mujeres chamanas había lo que pasa es que estas sociedades la mayoría no han desarrollado un sistema de escritura propio así que son buenas fuentes desde fuera de estas sociedades por ejemplo los escitas los bueno pastores nómadas y guerreros nómadas del norte del mar negro pues fueron descritos por los por los griegos los mongoles los tunguses por los chinos entonces a través de esas fuentes indirectas desde luego es claro que las mujeres ocupaban ese papel en la antigüedad muchas gracias Miguel muy interesante hace unos meses creo que no diste una conferencia en relación a este tema sobre las mujeres chamanas hay otra pregunta relacionada y es que pregunta Sam preguntan si Rabi pregunta si un chaman mujer y un chaman hombre actúan de forma diferente en principio no no hay una una actuación diferente la el trabajo del chaman es conectarse con los espíritus y prácticamente cuando conecta con los espíritus son los propios espíritus los que se manifiestan a través del chaman el chaman su dicen que su espíritu viaja fuera del cuerpo y entonces en ese momento entra un espíritu en su cuerpo y esos espíritus pueden ser tanto masculinos como femeninos y en principio el chaman ya o la chamana se comporta como ese espíritu dicen así que evidentemente hay cambios de pronto de comportamiento son distintos incluso un mismo chamán o chamana puede tener diferentes comportamientos en diferentes momentos pero en teoría para desde el punto de vista de estas culturas lo marcaría el propio espíritu no el género por ejemplo del chamán el chamán en este momento es un medium digamos aquí para ese espíritu gracias Miguel siguiendo con el tema y luego hay otro tipo de preguntas pero preguntan si hay mujeres chamanas hoy en día y si en caso de que sí en qué zona se encuentran mayoritariamente pues sí hay vamos mujeres chamanas y de hecho son muy muy importantes y muy muy famosas quizá donde hay hoy más cantidad de mujeres chamanas y en general creo que porque el chamanismo está más vivo todavía es en la zona de Mongolia Tuba Altai que sería bueno el sur de la Taiga el norte de la Estepa en esa parte hay mujeres chamanas muy muy importantes también en otro ámbito de Asia que no es ya directamente el mundo nómada encontramos también mujeres chamanas en Corea por ejemplo entre el chamanismo coreano que es muy interesante aunque ya es un chamanismo hoy digamos sedentario urbano pero bueno los coreanos también son un pueblo que ha llegado de Asia central un poco de la parte más continental digamos y entonces en ese sentido hoy todavía hay muchas mujeres chamanas de hecho para los coreanos la el bueno el maestro de los chamanes es una maestra que se llama la abuela Taiye-Sing que es una una mujer es la que enseña el chamanismo el chamanismo lo enseña en Corea a estas mujeres muchas gracias seguimos no sé si podremos contestar todas pero bueno intentaré hay algunas que ya has contestado con lo cual Windez pregunta que le gustaría saber en relación al altar del chaman de Mongolia qué significan los animales de madera en el altar y demás símbolos bueno los altares dentro de las yurtas de Mongolia lo que reflejan lo que tienen son unas figuras que se llaman hongons que son figurillas muñecos que albergan espíritus dentro o que pueden albergarlos entonces las figuras claro más o menos pueden ser antropomórficas o pueden tener formas de animales son figuras que no tienen que ver con lo que aquí sería un objeto así un altar no es un objeto de adoración es más bien un contenedor de espíritus los espíritus se quedarían en ese lugar en esa figura muy bien gracias Anabel pregunta los tambores los fabrican los propios chamanes no los tambores los fabrican unas personas especializadas en fabricar tambores de chamán que son unas personas que tienen que conocer muchísimo sobre este tema y que además fabrican tambores completamente personalizados la chamán tiene su tambor y es un tambor que está acorde con él y cómo se puede estar acorde con un tambor pues se está acorde por ejemplo en el tema del sexo del chamán por ejemplo la membrana del tambor surge pues de un animal masculino o femenino dependiendo de si va a ser para un chamán o una chamana también tiene mucho que ver la fecha de nacimiento del chamán o la chamana para saber también si hay una compatibilidad con el que fabrica el tambor porque puede ser que las fechas de nacimiento del que fabrica el tambor y el chamán no casen entonces no es la persona indicada para fabricarle un tambor luego también hay bueno otros muchos elementos de todo tipo así simbólicos que están ahí presentes por ejemplo pues la historia personal de ese chamán o de esa chamana la madera de donde se toma para hacer la estructura sólida del tambor también tiene que venir de un árbol que el chamán o la chamana reconozcan como un árbol cercano como un árbol que consideran próximo una especie de árbol suyo a este nivel no se puede tomar de cualquier árbol así que estas personas que fabrican tambores tienen todo un conocimiento para poder llegar a eso pero son personas distintas del chamán igual que también son personas distintas las que fabrican la ropa los tocados que llevan en la cabeza todas estas cosas que también se fabrican con mucho detenimiento cuidando mucho todos los aspectos Gracias Miguel un poquito relacionada con la anterior pregunta David que es músico le ha parecido muy interesante tu conferencia y quería saber si hay estudios musicológicos que recojan en profundidad los patrones rítmicos que emplean para tocar los tambores y si hay algún autor de referencia Sí hay hoy bastantes estudios sobre este tema sobre todo el lugar donde mejor se estudia esto es hoy por hoy en Hungría en Budapest hay una tradición en la Universidad de Budapest sobre el tema de los estudios chamánicos en relación especialmente al tema de los cantos y de la música hay autores como por ejemplo Hopal se llama uno de los grandes estudiosos de estas cosas que han grabado y han pasado a partitura todas estas actuaciones chamánicas durante años y después han sacado también patrones y han llegado a establecer de alguna manera los ritmos de los diferentes lugares que es lo característico de cada uno de ellos y gracias Miguel Eva pregunta bueno comenta que en el documental Happy People de Werner Herzog se retrata la vida en la taiga y se ve brevemente como la comunidad nativa cree y llamada Ketek vive marginada y con serios problemas de alcoholismo en este documental culpan a los rusos de haberles traído el vodka y pregunta ¿hay alguna comunidad que haya permanecido totalmente intacta a este colonialismo? No en la parte que estudiamos del mundo no o sea no se encuentran pueblos de estos que no han tenido conexión con los occidentales en algún momento entonces desde el siglo XVII prácticamente ya los rusos ya llegan a la Siberia Oriental y después van ocupando los diferentes territorios el choque por decirlo así con la cultura rusa ha sido muy fuerte y uno de los temas más graves ha sido también el tema este del alcoholismo claro la cultura Ket no pasaba esto y también ha sucedido igual con los mongoles y con todos los demás la cuestión está en que estas culturas han podido también reponerse de alguna manera y hoy es en realidad uno de los retos que tienen en la modernidad volver a salir de estas cosas pero el alcoholismo en general es un problema muy grave en todos los pueblos minoritarios que podemos llamar indígenas del mundo todos ellos se ha distribuido el alcohol también como una forma de conquista como el whisky en América del Norte pues el vodka en Asia Central gracias Miguel ahora otra pregunta que de Beatriz le ha parecido una gran ponencia y querría saber si en la tradición chamánica de Asia Central se han usado opiáceos alucinógenos o similares para potenciar ese estado de trance como ocurría en las tradiciones más orientales como en el chamanismo japonés pues en esta zona el uso de drogas es bastante escaso entre los kits precisamente que se citaban así en la pregunta anterior ahí en el río Yenisei si hay un uso más o menos de hongos pero así pero en el resto no parece que una de las razones es porque para bueno tener alguna relación con plantas que fueran así alucinógenas claro era necesaria pues una cierta herboristería una cierta agricultura como estos pueblos siempre estaban en marcha realmente su relación con el cultivo y con la plantación es una relación muy rápida y prácticamente inexistente la mayoría de los vegetales que se han utilizado como casi condimento para las comidas fundamentalmente de carne que venía un poco del ganado pues han sido bueno cosas salvajes que crecían en cualquier momento se supone que claro una cultura de los enteógenos una cultura de las drogas necesita ir comprobando ir probando y perfeccionando de alguna manera una serie de plantas y esto los pueblos nómadas no lo han hecho entonces realmente el elemento fundamental es el que surge de las propias drogas interiores por decirlo así del sistema linfático propio humano en cuanto surge de un estado de excitación de un estado de hiperactividad y cosas de este tipo directamente sin elementos extraños o ajenos muchas gracias Miguel bueno vamos a ir acabando Rafael Caro pregunta ¿qué grado de profesionalización tienen los chamanes? ¿viven solo del chamanismo? ¿quién les paga? ¿qué opciones de salvaguarda llevan a cabo los gobiernos de las regiones donde se practica el chamanismo? bueno tradicionalmente los chamanes eran parte de la comunidad y era la comunidad la que los sustentaba porque ellos trabajaban para la gente de la comunidad en el mundo actual los chamanes se han convertido un poco en muchos de ellos en una especie de profesionales son así requeridos por la gente y aparecen un poco como un bueno pequeño autónomo dentro de la sociedad y entonces hoy hay países que intentan bueno proteger ayudar a estos movimientos porque los consideran también parte fundamental de su recuperación cultural por ejemplo un caso muy claro es el de la república de Saja o Yakutia que está allá al norte de la federación rusa donde el gobierno de esa república federal pues bueno tiene un interés enorme por los chamanes de hecho no hay ninguna actividad que se haga en Yakutia que no se llame a un chamán para que esté presente incluso cuando el presidente inaugura una línea de tren viene el chamán la universidad de Yakutia al comienzo del curso hay un chamán sentado en él para darle al lado de la conferencia inaugural y entonces en estos sitios hoy claro ya en el mundo del dinero y de todas estas cosas pues sí hay un apoyo de alguna manera de algunos gobiernos a los chamanes también porque los chamanes se han cambiado mucho es decir hoy son ya pues una una profesión fija muy cercana pues no sé a los terapeutas de todo tipo también muy bien gracias Miguel yo creo que son las 8 nos hemos lo siento mucho hay algunas preguntas que han quedado en el tintero pero tenemos que dejarlo aquí muchas gracias Miguel gracias a ti gracias a vosotros a todos por venir a todas a todas las asistentes y bueno a todas las personas que habéis estado hoy aquí y nada animaros a a que si queréis saber más pues la semana que viene Miguel Peiro empieza el curso de chamanismo en Asia Central y Septentrional con lo cual bueno podréis profundizar muchísimo más ¿no? son ¿cuántas sesiones? son siete sesiones siete en la que bueno pues hablarás ¿no? de animales y espíritus el marco cultural del chamanismo en el centro y norte de Asia el tambor y el árbol de humo el gran viaje desde el norte la evolución histórica del chamanismo la sesión cuatro el éxtasis de la llanura el chamanismo de la estepa en la cinco el éxtasis del bosque el chamanismo de la taiga en la seis el éxtasis de hielo el chamanismo de la tundra y ya la última chamanes en las ciudades el chamanismo ante la modernidad esto sería ¿no? si ¿quieres decir algo sobre el curso? bueno invitar a todas las personas interesadas ¿no? a participar ya ahí podremos hablar claro con más detenimiento de estas cosas pues muy bien gracias Miguel bueno a ti nos vemos en la próxima conferencia que hagamos en Casa Asia y espero que la hayáis disfrutado mucho desde luego que los comentarios en el chat son todos gracias todo el mundo le ha parecido muy interesante gracias Miguel aplausos gracias Miguel muy interesante en fin así que nada muchas gracias a todas y todos bueno nos vemos pronto vale muy bien adiós adiós gracias Gracias.